Tenemos más música, mucha variedad, mucha música, mucha música, banda para todos que sigan bailando, claro que sí, continuamos La gente me ha estado pidiendo banda para que siga bailando mi gente Los amigos de Ixboatlán de Madero, Guanacruz ¡Muchas saludos! Para Bernardino ¡Muchas saludos! Ahí está, ahí está, ritmo de banda, compadre, zapatones de zapatones de bonito Y el saludo va... Especialmente para mis carnales que radican aquí en el Estado de México ¡Muchas saludos! 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 ¡Muchas saludos!